Los monitores cada día son más y más y más importantes para tener una experiencia de juego completísima en la PC porque ya sabemos que nuestra computadora puede correr los juegos arriba de 60 cuadros, arriba de 120 cuadros pero para aprovecharlos en verdad necesitamos monitores como este que tengo acá, el XG27VQ de la marca ASUS este monitor es de 144 Hz, tiene 4 milisegundos de G2G y tiene muy buenas prestaciones que cuando lo conozcas a la perfección yo sé que te va a gustar Primero vamos a conocer las especificaciones de este monitor, el XG27VQ, como lo dice su nombre, es de 27 pulgadas este monitor cuenta con un panel tipo VA, el cual va a dejar que tengamos un equilibrio entre el panel IPS y el panel TN y ustedes van a estar diciendo, ¿y estos paneles qué onda Proto? Pues bueno, el IPS, el IPS se centra mucho para los diseñadores, tiene muchísimos, muchísimos colores, muy vivos o bueno, de hecho todos estos tienen muchos colores, ¿verdad? pero muy vivos, esto hablando del IPS y el panel TN tiene un panel que es mucho más opaco, no tiene colores tan nítidos, tan vivos pero tiene mejores tiempos de respuesta, entonces el panel VA está entre estos dos haciendo que tengamos muy buenos colores y que tengamos buena velocidad de respuesta como este monitor que tiene 144 Hz y 4 milisegundos de Grade to Grade o G2G esto es bastante bueno para cuando nos movemos rápido, el que tenga menos va a ser mucho más claro el movimiento en cambio si tuviera 10, 15, 20 de G2G, veríamos como un sombreado cuando se está moviendo algo extraño la verdad, que no nos da una buena capacidad en los videojuegos pero bueno, ya que estamos viendo que tiene un buen equilibrio, 4 milisegundos, 144 Hz también este monitor tiene un panel 1800R, el cual significa la curvatura que tiene esta curvatura la verdad, muchas personas dicen no sirven de nada, otras personas dicen que sí y pues en mi opinión personal, sí te ayuda bastante al momento de tener tu periferia mayor concentrada o bueno, es que es algo complicado decir, o sea, puedes concentrarte bastante bien tu vista en un punto medio pero bueno, estas opiniones son bastante divididas y no quiero meterme mucho en ello, ¿verdad? vamos a conocer más especificaciones de este monitor este XG27 tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles esto que significa que bueno, va a ser más fácil llevar los juegos a muy altos fotogramas por segundo en esta resolución con tarjetas de video que no sean tan poderosas pero sí, sí vamos a necesitar mínimo una GTX 1070 para poder llevar todos los juegos actuales arriba de los 144 Hz para que esto le podamos sacar provecho pues sí, sí necesitamos un poquito más de hardware para que tengamos al 100% un monitor de estos estos 144 Hz vamos a poder conectar la computadora para que nos los dé mediante un HDMI 1.4, mediante un DisplayPort y mediante un DBI Dual Link sí, todos y cada una de sus entradas soportan los 144 Hz muchas personas piensan que el HDMI 1.4 no tiene la capacidad para esto pero esto lo determina más el monitor y en este caso el monitor sí nos deja ponerlo a 144 Hz ya que estamos hablando un poquito de las entradas quiero hacer énfasis en la parte trasera de este monitor la cual es bastante, bastante interesante ya que este monitor es parte de la familia ROG, de la familia Republic of Gamers de la marca ASUS y tiene un diseño bastante, bastante llamativo en la parte trasera me gusta mucho aunque, bueno, no lo vamos a ver muy constantemente la verdad no vamos a poder presumirlo mucho porque siempre está contra la pared pero tiene un diseño bastante llamativo también tiene una tapa trasera para poder ocultar completamente las conexiones de los cables esto es bastante bueno por el lado de las personas que quieren que sea impecable la gestión de cables y que todo se vea súper bien en su escritorio pues este monitor los va a ayudar bastante ya que hablamos de la gestión también tiene una entrada en su poste en el poste que sostiene completamente el monitor una entrada para la gestión de cables por el centro eso es para que puedan hacer una mejor gestión, ¿verdad? pero bueno, hablando del poste vamos a hablar del soporte el soporte también es algo único de estos familia ROG de estos monitores de Republic of Gamers que la verdad es un soporte que es algo estorboso no les voy a mentir si es algo estorboso pero tiene un diseño bastante agradable que nos va a proyectar hacia nuestro monitor el logo de Republic of Gamers junto con ahí también otro diseñito en color rojo pero no únicamente esto de color rojo se va a poder proyectar porque en la parte trasera tenemos LED RGB que vamos a poder sincronizarlos con el Aura Sync este monitor sí tiene RGB en la parte trasera que este pues sí, con las luces completamente apagadas se van a poder apreciar en tu pared y vas a poder iluminar la parte trasera de tu monitor y esto se ve bastante, bastante, bastante agradable, ¿verdad? pasamos ahora sí a la parte frontal de este monitor que tenemos ahorita a la vista y vamos a ver que tiene unos marcos delgados no son marcos súper delgados como su familiar el MX la serie MX de monitores de ASUS pero sí tiene unos marcos menores de un centímetro y esto nos ayuda nos ayuda para hacer un arreglo de múltiples monitores y está bastante bien eso, está bastante bien vamos a encontrar en la parte inferior un marco que, bueno, ya está bastante ancho esto sí, ya está bastante grande en color gris también una textura bastante buena, me gustan me gustan los materiales en general de este monitor y en el centro vamos a encontrar el logo de Republic of Gamers en cromado ahora vamos a pasar a algo más interesante que son los contadores de fotogramas por segundo, todas las cosas que nos da el Game Plus de ASUS este lo vamos a sacar a través del menú a través del menú que tiene este monitor que bueno, vamos a darle una vista muy rápida al menú para que ustedes lo conozcan el menú lateral lo vamos a sacar con un joystick que viene por la parte trasera sí, es un joystick es una palanguita que tiene ahí la parte trasera de nuestro monitor para poder movernos a través de todo el menú o el OSD que es donde nos muestra las funciones de nuestro monitor primero tenemos el Game Visual el cual nos va a tener unas preconfiguraciones para distintos escenarios como para jugar juegos FPS jugar MOBAs jugar diferentes tipos de juegos como también para ver películas también para poner de modo de carreras está bastante interesante esto que trae Republic of Gamers en este monitor con este XG27 también vamos a tener el filtro de color azul el filtro de color azul son como los lentes GONAS no sé si los ubiquen bien pero estos lentes quitan el color azul para que no nos dañemos la vista este ya lo trae bastante bueno eso ahí podemos ver que podemos configurar el color el tipo de imagen la entrada y también acá tenemos cositas extras lo de Laura RGB que ya les había comentado y distintas cosas que la verdad podemos modificar a nuestro gusto y este monitor si nos va a dejar personalizar 100% ahí como se pueden dar cuenta hasta que podemos cambiar el lenguaje y otras cosas está bastante bien por este lado y ahora hablando un poquito de lo que podemos configurar este monitor en posiciones tenemos que podemos moverlo 10 centímetros hacia la parte superior o bueno tenemos una capacidad de moverlo 10 centímetros podemos moverlo lateralmente un ángulo de 50 50 grados y vamos a poder moverlo hacia la parte de arriba y un poquito hacia la parte de abajo unos 20 grados lo cual podemos acomodar bastante bastante bien el ángulo del monitor para adaptarlo perfectamente en nuestro escritorio este monitor este monitor actualmente en Estados Unidos lo vamos a andar encontrando por ahí de los 400 hasta los 450 dólares en México lo encontramos por ahí de los 8 mil pesos mexicanos es un monitor que no es tan económico pero tenemos todo el extra de los 144 Hz 27 pulgadas panel UVA curvo entonces pues bueno ya no se hace tan elevado de precio pero yo yo personalmente este monitor hubiera preferido que tuviera una resolución de 2K siempre se los digo los pixeles los pixeles que nos entregan una resolución de 1920x1080 en un monitor de 27 pulgadas para mi opinión personal no es muy agradable siento que los pixeles son demasiado grandes y estos y estos no nos va a dejar ver mucho detalle a profundidad de campo si estamos jugando como yo soy muy fanático de PUBG pero si tú juegas diversos tipos de juegos como MOBA shooters y demás cosas y no te metes tanto en uno solo lo veo bastante bien pero por el lado competitivo en el que tengas que ver muchos pixeles pequeños para diferenciar que algo se está moviendo ahí si va a perjudicar un poquito este monitor la verdad es un muy buen monitor en mi opinión personal es un muy buen monitor únicamente me falló poquito con la resolución pero de ahí en fuera si está increíble a la vista es un monitor que su costo no es tan exagerado si está un poquito arriba del promedio pero tiene bastantes cualidades que ya conocieron que puede que puede hacernos mejorar mucho en los juegos y hasta darnos unas manos bueno no eso practicando verdad pero si te ayudaría bastante con los 144 Hz todo lo que tiene el motion blur el G2G todo eso vas a tener una experiencia super increíble en los videojuegos y si puedes mejorar bastante ya los digo 144 Hz como en como en players o como en content y todos estos juegos se ven bastante bien verdad pero bueno ahora si eso es todo eso es todo acerca de este monitor el XG27VQ de la marca ASUS esto es de la familia ROG Republic of Gamers espero que les haya gustado como también espero que si tú eres nuevo por acá te suscribas al canal cuando te suscribas activa la campanita para recibir notificaciones y estés bien enterado de todo el mundo de la tecnología de las computadoras como también te recomiendo que te suscribas a todas y cada una de nuestras redes sociales que subimos muchísimo contenido también por allá en esta ocasión estuve aquí pronto contigo y nos vemos hasta un próximo video hasta luego bye bye